La Puerta Perfecta Era una hermosa mañana apropiada para disfrutar de las cosas hermosas. Oye, Pip, ¿alguna vez notaste cómo...? Pip, ¿estás admirando tu lata de nuevo? Es la casa perfecta. Me mantiene tibio. Y es como yo, redonda. Sí. Ajá. Bien. Bueno, creo que está bien para ti. ¿No lo crees? Sí. Lo mejor es que... Bien, si insistes en que te lo diga... Pip, tu hogar no es perfecto. ¿No lo es? ¿Por qué? Bien. Para comenzar, no tiene puerta. ¿Una puerta para qué? ¿Qué? Por los truenos y luces que te hacen temblar. Y no olvides las serpientes que sorprenden a todos. Nunca he visto una serpiente por aquí. ¿Qué? ¿Y cómo mantendrás fuera a los invitados que aparecen y hablan, y hablan, y hablan? No conozco a nadie así. Bien, eso es bueno, porque puedes ser un ser muy molesto. Los truenos son fuertes. Una puerta sería buena. ¿Dónde la consigo? ¡Qué buena pregunta! Bien, me voy. Los peces y yo decoramos sombreros. Adiós. Pip amaba su casa y deseaba que fuese perfecta. Así que decidió encontrar una puerta. Hola, amigo amarillo. ¿Qué haces? Busco una puerta. La necesito para mi casa. ¡No! ¡Ya sé! ¿Has probado una puerta de castor? Los castores usan el agua como puerta. No creo que Petirroja me visitaría si tuviese una puerta de agua. ¡Pero gracias! Castor pensó, un amigo amarillo debe hacer lo que un amigo amarillo debe hacer. Pero no tiene que hacerlo solo. Pip buscó por largo tiempo, pero no encontró una puerta. Pero encontró a Squick, que deseaba ayudar. No es segura. En absoluto necesitas una puerta. Una redonda. Sugiero una roca redonda como... ¡Esa! Es una roca. Allí tienes tu nueva puerta. ¡Ah! 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 ¿Ves? Es una puerta segura. Es perfecta. Nadie logrará entrar. ¡Ah! ¡Pero qué hay de mí! Tampoco entraré. ¡Mmm! Necesitas algo más liviano. Castor tenía razón. Él y Pip fueron a casa de Nelly, donde encontraron algo mejor. Verás, la puerta debe ser redonda y más liviana que una roca. Pero no echa de agua. Muy bien. Si de verdad necesitas una puerta, pues tómala. ¡Gracias, Nelly! Algo no está nada bien. Puedo ver la puerta, pero no puedo ver mi lata. Creo que esta puerta es muy grande. ¡Vaya! Eres listo para hacer amarillo. Pip y Castor decidieron seguir el consejo de Petit Roja en este asunto. ¡Hola, amigos! ¡Vengan! ¡Ayúdenme con mi colección de hojas! Lo siento. Estamos muy ocupados. Muy ocupados. ¿Haciendo qué? Buscamos una puerta para mi lata. ¿Redonda? Más liviana que una roca. Y no muy grande. Y no echa de agua. ¿Qué tal esta? Me gustan las puertas anaranjadas. ¿Lo ves? ¡Encaja! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Sí! Lo hicimos, amigo amarillo. Encontramos la puerta. Perfecta. Bien, sigamos buscando. ¿Quién tiene muchas cosas? ¿Quién tiene muchas cosas? Bien, Cuac. Pero estaba ocupado decorando sombreros. Eso dejaba al mapache. Déjame ver. Necesitas algo redondo, más liviano que una roca. Y no muy grande, pero más pesado que una hoja. Ajá. Y no puede estar hecha de agua. Y sería grandioso si fuese anaranjado. Ajá. ¡Lo tengo! Esperen allí. Bien, está por aquí en algún lado. Veamos. Cosa redonda, cosa redonda que rebota, cosa que suena, cosa que gira, cosa feliz, cosa de miedo, cosa saltarina. ¡Aquí está! ¡Toma! ¡Toma! Pepe, espera. Espera a que veas mi nueva. Oye, ¿qué haces? Hola, Marino Azul. El amigo amarillo está por probar su nueva puerta. ¡Funciona! ¡Es perfecta! ¡Gracias por la ayuda! ¡No fue nada! ¡Nos vemos, Pip! ¡Disfruta tu puerta! ¿Pip? ¿Pip? ¡Pip! ¡Hola, Cuac! ¡Pip! ¡Esa puerta tiene que irse! ¡Pero dijiste que la necesitaba! ¡Sí, bien! No hablaba de una puerta. ¡Puerta! Es decir, bien, como sea. ¿Cómo podré ir y venir cuando quieras si tienes una puerta? ¿Ah? ¿Pensaste en eso? No lo hiciste, ¿no? ¿Pero qué hay de los truenos y las serpientes y las luces que te hacen temblar? Pip, algunas cosas son más importantes que no temblar. ¿Bien? ¿Bien? ¡Mucho mejor! ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Entonces mi lata era perfecta! Bueno, sí... ¿Quién dijo que no? ¿Tú dijiste que... ¡Oye! ¿Vienes o no? Necesitamos un juez para el concurso. ¡Iré! En ocasiones necesitas una puerta y en otras no. Pero lo que siempre necesitas son amigos. Incluso aquellos con sombreros locos. ¡Suscríbete al canal!